Antes de comenzar con este video, te recuerdo que tengo un canal secundario, en el cual subo contenido sobre videojuegos, y honestamente el contenido es muy bueno, y subimos videos sobre tus videojuegos favoritos, el link para que te suscribas te lo dejaré en la descripción de este video. Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión les traigo animes que debes de ver solín solito en casa, ya que si los ves con alguien que esté cerca tuyo, pues te dirán que estás medio enfermito, pero además de eso, pues no sé, no creo que quieras que la gente se entere de que ves estos animes, pero bueno, sin nada más que agregar, comencemos con este video. Domestic Nakanojo El protagonista es Natsuo Fuji, un estudiante que quiere ser escritor, así como, no sé, Paulo Coelho, Stephen King, o como, eh, Dross. Él vive su vida escolar tranquilamente y sin nada en particular, pero así de repente y de la nada un día, se involucra románticamente con su profesorcita llamada Hina Tachibana, así como con otra chicuela de nombre Rui Tachibana. Él y Hina comienzan a salir, y durante un viaje escolar los dos hacen cosas sucias, solo dignas de Peppa Pig, o sea, dignas de un cerdo. Gracias a esto, el protagonista tendrá muchos nuevos problemitas con su escuela, aunque no solo él, también su profesora se verá envuelta en muchos problemas que harán la vida de estos dos más complicadas. Pero eso sí, ¿quién los manda a hacer que estas cochinadas y andar de marranos? Conception El personaje principal es Itsuki Yuge, un tipo común y corriente que a veces puede ser un poco frío y cortante, pero de buen corazón. Un día, en la azotea de su instituto, una chica llamada Mahiru le cuenta a Itsuki que está esperando un hijo, abriéndose en ese preciso momento una puerta de luz que lo transporta a Gravania, una tierra que convive con nuestro mundo y en donde reinan las impurezas. Itsuki es desvelado como el elegido y la única oportunidad para salvar al mundo de las impurezas, y para ello deberá conocer a todas las doncellas estelares del nuevo mundo y tener hijos con ellas. Así es, ¿qué premisa tan convenientemente, choncha? Estos hijos de su madre y su padre, pues de quién más, ¿no? Les ayudarán a combatir a las impurezas y restablecer la paz. Pero bueno, si quieres ver un anime harem, pero que no está en harem, pero aún así tiene mucho ecchi, entonces esto es para usted, mi querido amigo Shanshu. Megami Ryo Norio Bokun El prota es Nagumi Koshi, un chico que fue abandonado por su padre tras entrar en bancarrota y después de que su casa se incendiara, dejándolo en la calle sin dinero. Así es, las personas con más mala suerte del mundo. Pero su vida cambia cuando un día, una niña llamada Minerva lo encuentra acostado en la acera y lo lleva a un dormitorio universitario para mujeres, conocido por albergar a residentes problemáticos. De este modo, el protagonista terminará rodeado de chicas mayores que él, pero además, la vida de Nagumi se tornará un poco ecchi, o más bien, bastante ecchi, pues además de tener que lidiar diariamente con ellas y sus situaciones de chicas mayores, estas no son precisamente unas santas, o bueno sí, unas santas puercas. Usaki-chan Este es un anime muy conocido, e incluso fue funado, aunque por razones tontas la verdad, o sea, porque solo la chica tiene unos atributos grandes ya fue funado. La neta, uno no tiene la culpa de que quienes la quieren cancelar estén todas planitas. Esta simp, patica chica, lleva por nombre Hana Usaki, está encantada de descubrir que asiste a la misma universidad que su compañero Shinichi Sakurai. Sin embargo, después de un año de verlo holgazanear, llega a la conclusión de que se ha convertido en un solitario miserable. Ella decide pasar el mayor tiempo posible con Shinichi para así hacer que no esté tan amargado, pero este último no quiere ser feliz, o no sé, porque todo lo que dice Hana Usaki se lo pasa por los ex. Pero bueno, si te gusta el peligro, mira este anime, ya que bueno, es peligroso porque te podría enfunar, así que corre bajo tu propio riesgo. The Q Heroes, o como se pronuncia esta cosa, la X no sé cómo se pronuncia, no, 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 yo digo que no. Este anime tiene una premisa medio extraña y seriedita, y ya veremos por qué. La historia trata de que el mundo está hecho caquita debido a un desastre que comenzó 5 años atrás, pero afortunadamente, por decirlo de alguna manera, existen héroes con la ayuda de un dispositivo llamado Heroes, o así, el cual usa un poder sucio para salvar el planeta, el cual está lleno de monstruos que solo quieren hacer cosas, cosas medio asquerositas, si sabes a lo que me refiero, el brote es reto en Yo, quien quiere salvar al mundo de aquellos sucios monstruos después de ver cómo lo que conoce está en la miércoles gracias a ellos. Es así que, en el presente, se unirá un equipo con el que combatirá contra estas entidades, y bueno, la verdad es que este anime podría ser fácilmente el más pesadito de este video, ya que tiene muy poca censura, por no decir nula censura. Así que si lo ves, te sugiero que lo ves escondidas, de preferencia, no sé, en un búnker. Peter Grill, o por su traducción al español, Pedro Parrilla, es un guerrero que ha salido victorioso en un torneo de lucha internacional, y es coronado como el hombre más fuerte del mundo. Peter usa esta victoria para obtener el permiso del líder de su gremio de guerreros para casarse con su hija de este último. Sin embargo, las mujeres de otras razas han oído hablar de las hazañas de Peter, y buscan la semilla del guerrero más fuerte para continuar con sus respectivos linajes. O sea, quieren sus hijos, XD, pero el protagonista solo quiere estar con la hija del líder, ya que bueno, el amor es el amor, love is love, y ninguna tipa buenísima cambiará eso, porque como dicen por ahí, hay más culos que estrellas, pero ¿quién quiere un culo cuando tuvo una estrella? Y bueno, volviendo al anime, la premisa es simple, la brota busca convencer al líder de poder salir con su hija, y al mismo tiempo poder tratar de ignorar a las otras tipas chanchas. Fin. Y estos fueron algunos animes chanchos, chonchos, que debes ver ahora mismo, pero escondidas, eh, cuidado, no te vayan a descubrir, porque si no te dirán que estás medio mal de la cabecita. Si te gustó el video, no olvides dejarme un like, y seguirme en las redes sociales como Instagram para estar en contacto. También puedes suscribirte a mi segundo canal, el cual trata sobre videojuegos, y también sobre algunas cositas extras, todos los links están abajo en la descripción. Muchas gracias, y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!